Bienvenidos a otro video de Free Fire WTF Acabas Free Fire y tomando un 740 minutos Vamos a ver si me estamos esperando Ya, ya, ya Cuidado Tengo un guapo arriba No, pero no lees porque ahí tiene el guapo ventaja por la altura Ah, ya lo oí Son dos, son dos Son dos, son dos Quita, quita el guapo Quita, quita el guapo ¿Qué tal esta hija? Uh Vamos a espasona, Ñero Yo tengo 6 paredes de hielo Yo tengo 6 paredes de hielo Ya tengo una Usted tiene 6 paredes de hielo Uh Boom Digo solo, solo a la Ay, no yo Choo Vale Oye, Ñero, ¿Vai a llorar o qué? Me mató Sí, claro Uy, qué Que perros Vamos Ve que necesito un arma Listo, ya estoy bien Tengo seis partes Tome, le presto unas por si necesitas Venga, rápido Se que las utiliza más Tu dinero Unas dos Listo Ah, volvimos al principio No será que están acá arriba Venga, vamos a ver Que no nos llegue por detrás No Ahí no veo nadie Estamos muy seguros ¿Dónde estarán? Píllelo ¿Por qué se nos viene así de frente? Por el compañero A ver, a ver ¿Está conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo he visto toda la vuelta como un pendejo Sí, se me vino de frente, Nero Yo no lo vi Yo no lo vi Queda uno Listo Uy, ¿a dónde va a estar? Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Son ahí? ¿Ahí abajo? Sí, pero ahí está Ven, entré en una zona Es uno solo Lo podemos perder Un segundo está Pared de hielo, ¿está? Sí Yo la puse ¿Dónde estará? Ay, ya se me va a estar ¿Dónde? Ahí arriba, cachaba ¿Sí será? ¿Usted qué es de abajo? ¿Se mata? No sé si es el que es el timbu rojo No ¿Saltío, no te lo has dado? ¿Saltío, no te lo has dado? No, tío Acá está en una zona, ¿no? No ¿Dónde está? ¿Cómo que no lo vamos a ver? Está dentro de la casa ¿Cuál? ¿De la única que hay? Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos, gente, la segunda! ¡Estamos bien, bien! A ver, ¿cuánto? ¿Está en la secundaria?